La Gobernación de Córdoba informó en su más reciente boletín que en el departamento ya se han descartado 791 casos que estaban bajo sospecha de coronavirus. Córdoba tiene 26 casos confirmados de COVID-19, 17 de ellos en Montería, 4 en Lorica, 2 en Cereté, Tierra Alta, Sinaga de Oro y Sagún aparecen con un caso respectivamente. De acuerdo con las autoridades sanitarias, se han procesado en total 968 muestras. Entre tanto, señalaron que los municipios pendientes por resultados son Canalete, Moñitos, Purísima, San Antero, San Pelayo, San Carlos, Planeta Rica, Ayapel y Montelíbano. El departamento registra hasta la fe ya tres muertes por el virus y 10 pacientes recuperados.